Hola, hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Me escucho bien? Ok. Buenos días, buenos días. Ya acaban la semana. Otra semana más que se acaba. ¿Ya llevamos un mes de clases? Sí, ¿verdad? ¿O todavía no? Apenas, ¿no? Empezamos que el 20, ¿qué de febrero? El 22, ¿no? Algo así, ajá. Ya casi el mes, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Estábamos viendo el día de ayer toda la cuestión de los atributos multivalorados, ¿no? Vimos el ejemplo del teléfono. Vimos algunas alternativas de diseño, ¿no? La más sencilla, crear una tabla con una pk compuesta y el atributo y los valores del atributo, ¿no? Este... Entonces, bueno, varias opciones que vimos. Una de ellas es, bueno, si tenemos muy poquitos valores del atributo, podríamos tal vez hacer esto, ¿no? Tener, en lugar de tener, de modelarlo como multivalorado, ¿no? Ponemos los atributos, los valores prácticamente, ¿no? Uno por cada atributo. Pero tiene sus desventajas, ¿no? Esto podría ser tal vez útil siempre y cuando sepamos que es fijo, ¿no? Que ya no van a aumentar los valores del atributo. Pudiera ser opción y también cuando son pocos, pocos valores, ¿no? Dos o tres, ¿ok? Pero si ya es un número variable que puede ser que crezca, no conviene tanto esta opción, ¿no? La otra que vimos fue justamente la más sencilla, tener la llave compuesta. Pero vimos detallitos de desempeño, entonces podríamos mejor optar por una, este, una APK artificial y al final llegamos a un diseño, pues, todavía más refinado, ¿no? Con un artificial e inclusive con un catálogo de tipos de teléfono para evitar cuestiones de cualquier tipo de inconsistencia. Entonces, vean cómo tenemos varias opciones, inclusive desde tener una sola tabla hasta llegar a tres. Entonces, como pueden ver, entre más refinemos el diseño, más normalizamos, las tablas van aumentando. Entonces, pues, obviamente implica mayor procesamiento a la hora de hacer consultas, ¿no? Bueno, entonces, este, esto en cuanto a los ejercicios, este, multivalorados. Perdón, de atributos multivalorados. Vamos a hacer un último ejercicio de esta parte para, este, practicar un poco más de esto, ¿no? Y el ejercicio dice, para el siguiente enunciado realizar, inciso A, propuesta de, una propuesta de diseño conceptual empleando un modelo entidad-relación y una propuesta de diseño lógico empleando un modelo relacional. Entonces, dice aquí ya los ejercicios normalmente son así. Hacer el diseño conceptual significa crear un modelo entidad-relación y realizar el diseño lógico implica crear un modelo relacional. Entonces, necesito un voluntario que me ayude a leer este pedacito. Yo probé. Adelante. Sí, dice, se desea construir una pequeña base de datos para almacenar el registro de solicitudes de profesores candidatos para ocupar las vacantes de un colegio privado. Como parte inicial del proceso, se requiere almacenar nombre y apellido del candidato, número de cédula profesional, descripción de su título, año de titulación. Para establecer una comunicación segura a cada aspirante, se le permite registrar hasta tres correos electrónicos. Se requiere registrar la lista de asignaturas que el profesor puede o desea impartir, álgebra, cálculo, etc. Finalmente, en caso de que el aspirante haya trabajado anteriormente en el colegio, se registrarán los números de contrato, polios de cinco dígitos, realizados en el pasado. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño modelo entidad-relación para resolver este ejemplo. Bueno, acuérdense, los primeros pasos, los mismos pasos que hicimos que en otros ejemplos, como punto inicial, debemos de identificar entidades, ¿no? Entonces, ¿qué entidades ustedes ubican que hay ahí en este ejemplo? ¿Los candidatos? Los candidatos, ¿no? El aspirante, el candidato, ¿verdad? Esa es prácticamente la entidad que estamos ahí visualizando, ¿ok? Entonces, este, voy a abrir ahorita aquí un, bueno, esto lo voy a hacer. Este, voy a abrir la herramienta que voy a utilizar aquí en línea para, este, para hacer estos modelos que ahorita, bueno, en laboratorio vemos las otras herramientas, pero yo les recomendaría usar este Draw I.O., que para cuestiones a lo mejor de estar así de manera remota, es bastante útil, creo yo. Entonces, voy a utilizarla ahorita. Ustedes pueden usar cualquiera de las que están en el previo de la práctica de esta semana, pero en este caso voy a utilizar este Draw I.O. Entonces, déjenme ver aquí, debo tener ya por aquí un, uno ya hecho, creo que era este. Ok. Bueno, entonces, aquí esta herramienta, como pueden ver, ya trae, este, algunas formas para hacer este modelo sentida relación. Aquí dice el Entity Relation. Aquí trae algunos, algunos, este, formas ya predefinidas. En el, en el laboratorio les voy a mostrar, tengo por aquí una serie de, este, de, de formas ya hechas para que no, nos tardemos tanto, pero ahorita lo voy a hacer con, con lo que tenemos predefinido. Entonces, fíjense, del, del, del diagrama, del ejemplo, detectamos una entidad que le, que le llamamos, bueno, le vamos a ponerle aspirante, ¿no?, o candidato. Aspirante. Ok. Aspirante. Si se ve bien el tamaño o lo ven muy pequeño el diagrama. Ahora, ¿qué, qué atributos detectaron de este ejemplo? Dice que se tienen que registrar varios datos del aspirante, ¿no? ¿Qué atributos detectaron ahí? Nombre, apellidos. Ok, entonces vamos a ponerlos. Tenemos el, déjenme aquí, lo, lo pongo diferente. Esperen. Ok. Es que aquí no va una flecha, aquí más bien va, este, así, y este debería de ir así. Ok. Bien. Entonces, aquí decíamos que tiene como atributos los nombres y sus apellidos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí nombre. Ok. Vamos a poner aquí sus apellidos. Ap, paterno. Ok. Otro. Ap, materno. ¿Qué otro ubican? Número de cédula. El número de cédula. La cédula. Ajá. Entonces, vamos a poner número de cédula. Sería para acá. Número de cédula. Número de cédula. Ok. ¿Algún otro? El correo, los correos. El correo, pero el correo, fíjense que dice que se debe de registrar, ¿qué cosa? ¿Se debe de registrar tres, no? Hay varios, ¿no? Entonces, eso de ser tres o más emails, ¿qué concepto de los que vimos podríamos aplicar aquí? El que acabamos de ver de crear la autentidad. Exacto, ¿no? Que sería, pero se le llaman atributos, ¿qué? Multivalorados. Es un atributo multivalorado porque requiere de, por cada instancia de aspirante, tenemos varios valores. Entonces, lo representamos por un óvalo con doble, un óvalo con doble línea y le ponemos email. Ok. Entonces, una cosa así, ¿no? ¿Qué otro atributo ubican? Dice también que algo de las asignaturas, ¿no? Que dice de las asignaturas también que se registran todas las asignaturas que este profesor o este aspirante puede impartir, ¿no? Entonces, aquí tenemos igual, ¿no? ¿Están de acuerdo que sería otro multivalorado con las asignaturas? ¿O será una entidad de asignatura? ¿Qué otro atributo ubican? ¿Qué otro atributo ubican? ¿Qué otro atributo ubican? ¿Qué otro atributo ubican? Ajá, dice que también se deben guardar, ¿qué cosa? ¿Los números de contrato? Ok. Este, ¿qué datos se tiene que almacenar de los contratos? Nada más el folio. El folio. Igual es un solo atributo, pero son varios, ¿no? Porque son los que, los contratos que ha realizado a lo largo de, en contratos pasados. Entonces, también, ¿verdad? Suena como que atributo multivalorado. Entonces, podemos modelarlo de la misma forma. Así. Sí, profesor, ¿pero ese no sería opcional? Es opcional, ¿verdad? Porque dice que, en caso, tienes razón. Entonces, aquí tendríamos que ponerlo como un atributo multivalorado, pero opcional. Y, ¿se acuerdan qué notación se usa aquí? Una línea punteada. Así, ¿no? Y, aquí le ponemos, entonces, número de contrato. Número de contrato. Ok. Ahora, ¿recuerdan también otro de los conceptos que vimos? Que toda entidad en diseño conceptual debería de tener su clave principal. ¿Quién pudiera actuar aquí como clave principal? ¿La cédula? La cédula. La cédula, ¿verdad? Entonces, en la cédula, vamos a ponerla como atributo o como clave principal, más bien. Entonces, creo que aquí, por default, no tengo uno. Sí, miren, aquí está. Profe, también pide año de titulación y descripción del título. Ok, ahorita los ponemos. Sí. Déjenme primero este, lo pongo como... Aquí en el texto vamos a subrayar. Ok. Ahí está. Y nos falta, ¿cuál me dijeron? Año de titulación y descripción de su título. El año de titulación. Entonces, vamos a poner aquí año, titulación. Titulación. ¿Y la descripción de qué? De su título. Oh. Ok. Entonces, año titulación lo podemos poner aquí, así. Y su descripción. Ah, pero este ya no debería de ser punteada, ¿verdad? Ya debería de ser continuo. Ok. Año de titulación y... La descripción. Vamos a ponerla por acá. Descripción. Título. ¿Se dan cuenta cómo este tipo de diseños es un poco más didáctico, no? Más este... ¿Cómo decirlo? Un poco más visual en cuanto a su representación, ¿no? Esta es la idea de hacer este tipo de diseños. Ok. Entonces, ahí estaría, ¿no? Así se vería nuestra propuesta de diseño. ¿Dudas con esto? Lo más interesante, creo yo, viene con el diseño lógico, ¿no? Que es ya cuando se ve cómo va a quedar ya desde el punto de vista del modelo relacional, ¿no? Bueno. Entonces, vamos ahora con el diseño lógico. Entonces, voy a utilizar otra vez la herramienta que vimos, hemos estado usando desde el día de ayer. Esta nos ahorita que abra. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer en diseño lógico? Pues crear nuestra tabla aspirante. Lo más sencillo es agregarle sus atributos. ¿Qué pasaría con la llave primaria? ¿Qué proponemos para llave primaria? ¿Un artificial? Un artificial, ¿no? Podríamos hacer un artificial para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a abrir aquí el modelo. Ok, entonces. Bueno, nada más dejen que. Eso me pasa por tener una cuenta libre, ¿verdad? Me ponen estas restricciones, pero bueno. Ok, la canción. Ahí está. Entonces, vamos a crear aquí otro. Un submodelo, un diagrama más bien. Y vamos a ponerle a este diagrama, este ejemplo aspirante. Aspirante. Ok. Bueno. Ahorita de las notaciones, bueno, no me hagan mucho caso. Vamos a ver un poquito más de las notaciones del modelo relacional poco más adelante. Entonces, tenemos aquí a aspirante, ¿no? Aspirante. Le ponemos su llave primaria, que sería aspirante ID. Con ese tipo de dato que va a ser numéric. Vamos a ponerle de 10,0. Y sus atributos, ¿no? Los más sencillos. Tenemos el nombre, que es un marchar, el apellido paterno. Lo voy a poner ahorita así para rápido. El apellido materno. Y este... Perdón, ese es un marchar. Y luego, ¿qué otro atributo es este...? El número de cédula, ¿verdad? El número de cédula. Pero ahora ya no va a ser este... Al no haberlo seleccionado como llave primaria, quedaría como un atributo normal. Pero muy probablemente, ¿qué constraint podríamos aplicarle a este atributo? Los números de cédula son más chiquitos, ¿no? Son como de 10, creo. ¿Qué constraint pudiéramos aplicarle aquí al número de cédula? Unic. Un Unic, ¿no? Un Unic podría ser candidato para un Unic. Ok, ¿qué otro atributo me falta? ¿El año qué? ¿El año de titulación? Aquí ya tenemos que... Fíjense cómo estoy utilizando titulación. Ya no utilizo guiones, ya no... Perdón, ya no utilizo acentos, ya no utilizo espacios. Porque esto ya es como realmente va a quedar en la base de datos, ¿no? Este sería tal vez un number o numeric de 4, ¿no? Y la descripción, vamos a ponerle descripción, título, por ejemplo. Ese sería un bar chart igual de... Vamos a ponerle de 50 ahorita. Ok. Y parece que son todos, ¿no? Los atributos que hasta ahorita tenemos. ¿Me faltó alguno? Parece que no. Los... El número de contrata, ¿no? Ah, el número... Ajá, pero es que estos son multivalorados. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, cuando son los multivalorados, ¿qué dijimos que debemos hacer? Crear otra entidad. De entrada, ¿no? Tenemos que crear una entidad. Entonces, vamos a empezar por... ¿Cuál les gusta? El email. Vamos a empezar a modelar el email. ¿Cómo sería? Con base a lo que ya vimos, ¿qué propondrían para el diseño del email? Primero que nada, una nueva entidad que se llama... ¿Qué le pondríamos? Email, estudiante. ¿No? Podría ser. Ahora, ¿quién proponen que sería su llave primaria? Podría ser la llave primaria de aspirante. La forma más sencilla sería que su llave primaria fuera compuesta, formada por aspirante. ¿Y quién más? El correo electrónico. El email. Pero eso nos generaría una P.K. compuesta un poco compleja, ¿no? No tan eficiente. Entonces, ¿qué podríamos hacer mejor? ¿Un artificial? Ajá. Entonces, ponemos estudiante... Más bien sería email, estudiante ID. Y ponemos una... Y ponemos un tipo de dato numérico. Vamos a ponerlo de 10,0. Y en lugar de poner la compuesta, agregamos aquí el email, ¿no? Email como un bar chart. No sé. Vamos a ponerla ahorita de 50. Y luego ligamos a aspirante con esta tabla. La ligamos de esta manera. ¿Ok? Se fijan, ya quedaría aquí aspirante como llave foránea únicamente. Y a la primaria, una artificial. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas de esto? ¿Dudas de esto? Vamos ahora con... ¿Les parece si vamos con las asignaturas? ¿Cómo le llamarían a esta tabla, tal vez? ¿Asignaturas estudiante? Asignatura. Asignaturas. Estudiante. Recuerden. Que, este... Bueno, no sé si desde el tema pasado comentamos que las entidades normalmente las nombramos en singular. Sustantivos en singular. ¿Ok? ¿Por qué estudiante y no profesor? Ah, perdón. Más bien porque me equivoqué. Ah. Este... Tienes toda la razón. Más bien sería asignatura aspirante. Aspirante y arriba también está mal, ¿verdad? Están pensando en los estudiantes, pero más bien debería ser email, ¿qué? De la aspirante. Aspirante, sí es cierto. Tienen toda la razón. Entonces vamos a ponerle email aspirante. Ahí está. Aspirante. Ahora sí tiene sentido todo, ¿no? Ahí está. Asignatura aspirante. Profe, creo que le faltó el... Yo en bajo ID. El email aspirante. Sí es cierto. Ahí está. Ustedes corríjanme. Si ven que hago algo raro, corríjanme. Ahora sí, ¿no? Ahora, ¿qué proponen para asignatura aspirante? Igual una artificial, una ya de primaria artificial. Ok. Ok. Sí, porque si queda compuesta, otra vez vamos a tener una cadena relativamente larga, ¿no? Y este, y un valor numérico. Entonces, aunque fíjense, aquí pudiera haber una ligera, una variante. Este, antes de... Sí, ahí podríamos crear otra... Ajá. Podríamos crear otra entidad que sea asignatura. Es correcto. Como las asignaturas son más populares, ¿no? Son, digamos, es un catálogo con relativamente pocos valores. No es como el email, que prácticamente es un valor único. Las asignaturas pudiéramos tener nuestro propio catálogo, como bien comentan, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, fíjense. Voy a agregar otra entidad. Este, creo que alguien iba a comentar algo adelante. Si alguien iba a tener algo por comentar. Ok. Asignatura. ¿Qué atributos tendría este catálogo? Igual una llave primaria artificial y su nombre. Y el nombre, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí numeric de 10,0. Y aquí su atributo sería... Hasta ahorita nada más tenemos el nombre, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de aquel checklist que vimos? Que puede haber casos en donde convenga tener una entidad y no importa que tenga un solo atributo. Pero en este caso se justifica... ¿Quién me dice por qué se justifica que tenga uno solo? Porque tendremos múltiples instancias de ese único. Ok. Tiene pocos... Es un atributo cuyos valores pueden tener una alta redundancia, ¿no? Sus valores, por ejemplo, álgebra, ¿no? Su valor puede aparecer múltiples veces en la entidad. Entonces, al tener una alta redundancia, ¿ok? Pudiera ser susceptible a generar inconsistencias. O sea, es una lista pequeña de valores, ¿no? Cuando tengamos ese tipo de atributos, es una lista pequeña de valores. Sus valores son fijos, ¿no? Este, prácticamente no cambian, ¿ok? Entonces, esto se le conoce como catálogo, ¿no? En bases de datos, los catálogos normalmente son así. Tablas relativamente pequeñas, cuyos valores, ¿no? De sus atributos son altamente reutilizables por otras entidades. Ok. Entonces, ¿ahora qué hago con esta, con la otra tabla? Ahora sí podríamos crear una primaria compuesta, ¿no? Con el ID del aspirante y el ID de la asignatura. Ahora sí ya podríamos dejarla así. Es decir, voy a formar una compuesta que sería una cosa así. Ok. Pero esta la voy a volver, este, parte de la APK. Entonces, me quedaría una cosa así. Y lo mismo haría con... Esta voy a poner aquí arriba. Con asignatura, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a ponerla, este, no sé bien, sería una cosa así. Ok. Nos quedaría más o menos así. Ok. Ahora, esta es una opción. Y está bien, aquí ya no hay tanto problema porque tenemos valores numéricos, ¿no? Aunque, este, todavía pudiéramos hacer, aplicar la opción del artificial, ¿no? Se vale también que aunque sean numéricos, para el hecho, para evitar una compuesta, podríamos haberle dejado la artificial y estos dos foráneas quedarán acá abajo, ¿no? Voy a dejarlo así para que tengan la opción, pero también pudiera ser, ¿no? Este, digo, todavía es llevar a un nivel más arriba, ¿no? El refinamiento del modelo. Pero vamos a dejarlo así. Ok. Y, por último, nos falta lo de los contratos. El de acuerdo al enunciado dice que los contratos son cinco dígitos, ¿no? Folios de cinco dígitos. ¿Qué propondrían para este último caso? De entrada, si es multivalorado, necesitamos, ¿qué? Otra entidad. Otra entidad, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ahora, ¿qué sería? Contrato aspirante, ¿no? Contrato aspirante. Profesor, ¿cómo le hice para que la asignatura ID fuera PKI? Ah, ok. ¿Alguno de ustedes me está siguiendo con la herramienta? Sí. Ah, miren. Para que sea eso, le das clic derecho o le das doble clic a la relación y te sale un submenú. Y le vas a poner el Change to Identifying. Ok. Change to Identifying. Ok. Un poquito más adelante en este tema, vamos a ver qué significa eso de una relación identificativa y una relación no identificativa. Ah, miren, fíjense que aquí estoy viendo que sí tiene CrossFood, miren. Switch to CrossFood Notation. Ah, miren. A ver, vamos a ver. Miren, sí tiene la anotación. Ah, está bien la herramienta. Ya me agradó más. Creo que es algo nuevo porque no había visto esta opción. Entonces, ahorita voy a utilizar CrossFood, vean. Vamos a ver igual más adelante. ¿Sí vieron que hubo un cambio en la anotación de las relaciones? ¿No? Sí. Es la patita de gallo, ¿no? Exacto. ¿Por qué creen que le llaman CrossFood? ¿Ya vieron por qué se llama CrossFood? O Switch to Idef. Ah, está muy bien esta herramienta. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos bien? Ok. Contrato aspirante. ¿Qué proponen? ¿Quién sería? ¿Qué atributos tendría aspirante ahora? Igual una artificial. Puede ser una artificial, aunque como es numérico de cinco dígitos, no sería tan grave, ¿no? Que dejáramos qué cosa. Bueno, que se vea compuesta, que se vea compuesta. Ok. Vamos a hacerlo así para que tengan las tres opciones. Entonces, aquí, pues, no hay tanto problema si hacemos esto. Si ponemos aspirante ID, pero la volvemos, este... Identificativa, ¿por qué no me deja? Bueno, una sería aspirante y la otra sería, ¿quién? El número de contrato, ¿no? Número de contrato, que en este caso sería un numeric de 5,0. Porque son de cinco dígitos, ¿no? De acuerdo al enunciado. Y aquí ya nada más la debo de cambiar a... No me deja ponerla como identificativa por alguna extraña razón. A ver si le cambio a IDEF. Miren, aquí sí ya me deja. Curioso. Debería de dejarme también en la otra anotación, pero bueno. Entonces, ahora si me regreso a CrossFit, ya supongo que me deja. Ok. Bueno. Entonces, ya nuestro modelo, nuestro diseño nos quedaría así. Ok. Vamos a poner un poquito más al centro. Bien. ¿Dudas de este ejercicio? Pues ahí, aquí... Lo que hay, la parte de... Ajá, adelante. De la llave compuesta de contrato aspirante, no nos generaría un impacto en la... Ahí se me fue el nombre. ¿En desempeño? Ajá, ¿en desempeño? Fíjate que aquí no hay tanto problema porque son numéricos. Ok. Digo, repito, no pasa nada. Se dan cuenta cómo en una basatos ustedes pueden decidir qué tanto refinan su diseño. Ok. Alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? No me meto en problemas y mejor todo lo homologo con llaves primarias artificiales. Se vale. Pudimos haber puesto artificiales tanto para contrato como para asignatura. Y estas bajan. Ok. Y este, pero es si nos llegamos ya al nivel más alto de refinamiento. ¿Cuál podría ser tal vez mi recomendación? Si tenemos una PECA compuesta numérica y ya no hay más tablas hacia abajo, es decir, va a haber casos en donde pudiéramos tener una tabla. Y lo voy a hacer, fíjense. Supongamos que por alguna razón tenemos una tabla e implica generar una foránea. Fíjense qué va a pasar cuando hago la foránea. ¿Qué pasó cuando hice la foránea? Se propagó. Como la llave primaria es compuesta, se tienen que propagar las dos columnas. Entonces, esto sí ya no es tan conveniente. ¿Por qué razón? Pues porque van a estar haciendo propagadero de un montón de llaves, ¿no? Entonces, aquí conviene mejor que la tabla padre tenga una llave primaria simple. De tal manera que al hacer la foránea, pues propagamos una sola, ¿no? Y eso hace que el diseño sea más sencillo. En lugar de estar propagando dos. O sea, mantener esta tabla implicaría también mantener dos foráneas en lugar de una. Entonces, en ese caso, sí, yo lo que haría es mejor tener un artificial. ¿Ok? En este caso, si ya nuestro diseño queda así, entonces pudiera quedar compuesta. Si es numérica, ¿no? Bueno. Obviamente, en un examen, en una serie, cualquiera de las dos opciones está bien, ¿no? Entonces, ya va a depender de qué tanto querramos refinar. En la práctica también lo que a veces se hace es validar qué tan grande va a estar esta tabla, ¿no? Qué tanto va a crecer. Y eso ya nos puede dar la pauta para, entre más grande sea, conviene mejor agregarle un artificial, ¿no? Para que el índice de esto sea más sencillo. ¿Ok? Bien. ¿Otra duda? Bueno, entonces vamos a pasar. Con esto estaremos terminando esta parte. Disculpe, profesor. Tengo una duda. Adelante. Bueno, el problema dice que, o sea, se le permite hasta tres correos. O sea, ¿cómo implementamos esa restricción? En el número de aspirantes. Eso es una buena pregunta. Aquí, como está diseñado, bueno, ahorita lo que les puedo adelantar, ese concepto lo vamos a ver más adelante, que se llama participación, no más bien cardinalidad. Cardinalidad. La cardinalidad, como tal, no la podemos restringir en un modelo relacional. O sea, la base de datos no me permite restringir el número de registros asociados aquí. ¿Ok? Eso lo tendríamos que hacer una de dos. Empleando el software o empleando un trigger. ¿Ok? Entonces, de manera directa, no hay un constraint que me ayude a validar el número de registros asociados. ¿Ok? Entonces, no podríamos con el, así con el, la pura base de datos. Tenemos que auxiliarnos del software o de algún programa, de algún bloque PLSQL. ¿Ok? Ok, profesor. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema, si no hay alguna otra duda. Vamos ahora con las relaciones, ¿no? Ya hemos visto, este, la representación de entidades. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa cuando detectamos relaciones entre ellas. Bueno, este tema es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Porque con todos estos conceptos que vamos a ver, con esto ya estaríamos bastante capacitados para hacer modelos ya más complejos. Entonces, mucho, pongan mucha atención con estos conceptos, ¿no? Representación general de entidades. Niveles de dependencia. Aquí es donde entra el concepto de las relaciones identificativas y no identificativas. El concepto de cardinalidad, el concepto de dependencia de existencia, participación, entidades débiles y grado de una relación. Son conceptos muy, muy importantes todos ellos. Entonces, vamos a empezar por la representación general de relaciones entre entidades. En diseño conceptual, en diseño conceptual, de entrada, cuando detectemos una relación entre dos entidades, la forma en la que se modela es con un rombo, en diseño conceptual. ¿Ok? Se dibuja un rombo entre las dos entidades y como pueden observar, el rombo define un nombre, ¿no? El nombre de la relación se pone, se escribe dentro del rombo. Ahora, normalmente aquí el rombo, el nombre de la relación es una acción, típicamente, que nos describe la relación entre las dos entidades. ¿Se acuerdan que desde el tema dos definimos dos enunciados cuando tenemos una relación? En un sentido, decimos, fijamos una instancia de una, de un lado y nos preguntamos con cuántas de la otra. Y luego lo intercambiamos, ¿no? Este, una instancia de la otra entidad con cuántas de la otra. Entonces, aquí se forma un enunciado, ¿no? Normalmente ese enunciado trae por ahí una acción o un verbo asociado. Este, esta acción o verbo es la que normalmente escribimos aquí. ¿Ok? Por convención, vamos a tomar la, la, la siguiente estrategia. Entonces, ubicamos normalmente la, la, cuando ponemos dos relaciones, una relación de este tipo, el diagrama por convención vamos a leerlo de izquierda a derecha. ¿Ok? Pudiéramos leerlo al revés, ¿no? De, de derecha a izquierda, pero por convención vamos a leerlo de izquierda a derecha. Hay otras variantes, ¿no? Por ejemplo, si la entidad es, están más o menos así, una abajo y la otra arriba, entonces la convención sería leerlo de abajo hacia arriba. Perdón, de, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en este caso la leeríamos así, en este sentido. ¿Ok? Ya que definimos esta convención, entonces ya podemos establecer el nombre. Si leemos de izquierda a derecha, ¿qué diríamos? Entonces, del lado izquierdo fijamos a una instancia y del lado derecho nos preguntamos con cuántas instancias se asocian, ¿no? Entonces, la misma estrategia que vimos desde el tema dos, ¿qué diríamos? Un empleado, ¿no? O una instancia de empleado, ¿qué diríamos? Un empleado que administra, aquí está el verbo, una o más agencias, ¿no? O una sola agencia. Entonces, aquí es donde sale la acción. Entonces, esta acción o verbo es el que escribimos en el rombo. No, no siempre tiene que ser una acción o un verbo, ¿no? Hay veces que no aplican, pero en la mayoría de los casos con que escribamos esa acción es suficiente. ¿Ok? Un empleado administra una agencia, ¿no? Por ejemplo, no sé qué, qué otras relaciones se acuerdan que había en el caso de estudio de, de los, de la agencia de autos, ¿recuerdan? Por ejemplo, ¿quién me dice una relación? ¿Una agencia tenía una región o una ciudad? ¿Era una región, algo así? Era con ciudad, muy bien. Agencia y ciudad. Si pongo las entidades así, ¿qué se les ocurre que pudiera ser aquí el nombre de esa relación? Si les puse de esta manera, ¿cómo se leería? ¿Pertenece? Ajá. Aquí la acción sería pertenece. Entonces, pondríamos pertenece. ¿Por qué? Porque si lo leemos de izquierda a derecha, diríamos, una agencia pertenece a una sucursal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es en cuanto al nombre de la relación. Hay otro concepto que se le llama papel o rol. Este concepto aplica sobre todo cuando tenemos el concepto de roles, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que podíamos tener la entidad empleado? Pero el empleado pudiera tener varios roles, ¿no? Agente, gerente. Cuando eso ocurre, se suele usar este concepto. Por ejemplo, entre empleado y agencia. Si pensamos en el rol de gerente, entonces podríamos ponerle aquí, tal vez, el rol de gerente en esta línea. Bueno, aquí dice puede, pero normalmente no. Aquí más bien pondríamos el rol de gerente. ¿No? Entonces, escribimos gerente. Aquí está mal esta etiqueta. Lo voy a corregir porque no debe ser puede. Más bien sería gerente. Entonces, un empleado con su rol de gerente administra una agencia. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un rol, se suele poner ese rol aquí en el conector. ¿Ok? Bueno. Ahora, el tipo de relación. Dependiendo el tipo de relación, también la notación cambia. Entonces, aquí está la definición, el resumen de los tipos de relación. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de una relación uno a uno, se pone doble flecha. ¿Ok? Doble flecha. Cuando se trata de una relación uno a muchos, se pone de un lado la flecha y del otro lado el punto. Esta es la más complicada porque tenemos que tener cuidado de qué lado va la flecha. ¿No? Porque pudiera ir del lado de empleado o del lado de agencia, por ejemplo. ¿Ok? Y una relación muchos a muchos son dos puntos. ¿Ok? El tipo de relación se pone arriba o en alguna de las esquinas del rombo, indicando si es uno a uno, uno a m o m m. ¿Ok? Esta partecita de aquí, este, no se pone, ¿no? Yo creo que debería de quitarlas para que no les cause confusión. Porque esto es la cardinalidad, pero la cardinalidad en realidad es un rango de valores. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esto yo creo que lo voy a quitar para que no cause confusión. En realidad, ahorita nada más nos quedamos con estas notaciones y el tipo de relación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer unos ejemplos para sobre todo ver de qué lado va la flecha y de qué lado queda el punto cuando tenemos una relación uno a muchos. Entonces, primer ejemplo dice, en una relación uno a muchos, la flecha punto apunta siempre a la tabla padre. Siempre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, en este ejemplo, dice que tenemos agencia y ciudad. Es una relación uno a muchos, ¿no? Porque decimos, en una ciudad que existen varias agencias y una agencia pertenece a una ciudad. Entonces, tenemos una relación uno a muchos, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué lado quedaría la flecha? Si decimos, en una ciudad, existen varias agencias. ¿Del lado de la ciudad con la retiración? Del lado de la ciudad quedaría la flecha, muy bien. Quedaría así. Y del lado de agencia quedaría el círculo. ¿Ok? Otro tip que les puedo dar es que, por ejemplo, hay algunos libros y profesores que hacen lo siguiente. Dependiendo de dónde queda el lado many o el lado muchos, cambian aquí la anotación. Por ejemplo, aquí dirían, en una ciudad existen varias agencias. Entonces, el M lo pondrían de este lado. Lo ponen así, M y 1. ¿Ok? En una ciudad, entonces, el lado 1 de este lado. Y el lado many del lado de agencia. Si se les facilita así, adelante. No tengo inconveniente en que lo pongan M 2.1 o 1.2 puntos. A mí en lo particular prefiero que siempre quede así. Que me indique el tipo de relación. Pero no hay problema si los intercambian. Si eso les facilita el modelo, adelante. ¿Ok? Con que tengamos esto bien, pues ya es suficiente. ¿Ok? Bueno, entonces, en una relación MN, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque son dos puntos en ambos lados, ¿no? Un punto en cada lado, en lugar de flechas. Y, pues, en una relación 1 a 1, también es algo parecido, ¿no? Es sencillo porque es flecha a flecha. Entonces, por ejemplo, ciudad y sucursal, ¿no? Ciudad y sucursal, ¿qué diríamos? En una ciudad existen varias sucursales. ¿Ok? Entonces, el punto de este lado, flecha de este lado. Su nombre, ¿no? Una sucursal, pertenece a una ciudad. Factura y renta. ¿Se acuerdan que había una relación 1 a 1? ¿Ok? Entonces, ponemos doble flecha. ¿Ok? Una renta, como diríamos aquí, el enunciado, una renta genera una factura. Entonces, genera puede ser el nombre de la relación. ¿Ok? Para comprobar el tipo de relación, una factura genera una renta. Entonces, el tipo de relación 1 a 1. ¿Ok? Sucursal y empleado en el rol de agente, se acuerdan que es una relación muchos a muchos, ¿no? Que diríamos, un empleado pertenece o a lo mejor labora, también pudiera ser, en varias sucursales. ¿Ok? Al revés, en una sucursal, laboran varios agentes. Nótese que aquí lo que les comentaba, en el conector podemos poner el rol del agente. ¿Ok? Hay otro concepto que se llama, este, que no está aquí ilustrado, pero bueno, se los puedo poner, que le llaman consideraciones, este, consideraciones adicionales. Esas consideraciones adicionales no son otra cosa más que, este, pequeños enunciados que se ponen en el mismo diagrama y que nos ayudan a agregar algún detalle, ¿no? Alguna nota adicional de alguna relación, alguna consideración. ¿Ok? Entonces, se pone normalmente así y aquí se pone el enunciado. ¿Ok? Normalmente no son tan necesarias, pero bueno, podríamos, este, hacer uso de ellas si es, si es para aclarar alguna consideración que no se muestra tan, de manera explícita en el modelo, ¿no? Bueno. ¿Preguntas con esto? ¿Dudas? Bueno, vamos ahora con, si hay alguna duda, ustedes, este, avísenme, ¿no? No me dejen avanzar si algo no se entiende. Bueno, ¿qué pasa en diseño lógico? En diseño lógico, vamos a ver ahora cómo se representan. Bueno, de alguna forma ya lo estuvimos revisando con el proyecto, con este ejemplo que hicimos, ¿no? Aquí tenemos entidades y al final de cuentas, pues, son, son relaciones entre ellas. ¿Ok? Hay aquí relación entre ellas. Entonces, en diseño lógico vamos a tener que la cuestión se complica un poco, ¿no? Pero, dependiendo el tipo de relación, ¿no? Tenemos que revisar ciertos conceptos. ¿Ok? Entonces, de entrada el primer concepto es que cuando tenemos una relación entre dos entidades, necesitamos hacer uso de una relación de restricción de referencia. Una restricción de referencia, pues, nos va a servir para relacionar dos entidades. Es decir, una llave foránea. ¿Ok? Entonces, una llave foránea nos va a permitir implementar los tres tipos de relación. ¿Ok? Uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. ¿Ok? Ahora, depende de qué manera escribamos la foránea o de qué manera propaguemos la foránea, puede ser el tipo de relación. ¿Ok? Entonces, ahora, para entender esto vamos a ver el siguiente concepto que es el de niveles de dependencia. ¿Ok? Niveles de dependencia. De hecho, esto tiene que ver justamente con lo que me comentaban hace rato. Que cómo le hacíamos para que en unos casos la foránea quede como únicamente atributo, o que quede como foránea y primaria a la vez, como fue en este caso. Se fijan aquí, aspirante ID lo propagamos como foránea, pero a la vez como primaria. Entonces, esa técnica se refiere al nivel de dependencia. Entonces, el nivel de dependencia indica qué tan fuerte es la relación entre dos entidades. Y existen dos niveles. ¿Ok? Entonces, existen dos niveles que tienen estos nombres. Un primer nivel se le conocen como relaciones suaves, o relación débil, o el nombre más adecuado, no identificativa. ¿Ok? Y la contraparte, ¿no? Si tenemos una relación suave, la contraparte sería una relación fuerte, o una relación dura, en lugar de débil. ¿Ok? Más bien creo que aquí está al revés, ¿verdad? Debe decir suave con dura. Está como que cruzado. Y débil con fuerte. ¿Ok? Y en lugar de no identificativa, ahora es identificativa. Cualquiera de estos tres nombres está bien, ¿no? Este, son los nombres que comúnmente se utilizan, ¿no? Una relación suave, débil, o no identificativa son sinónimos. Fuerte, dura, o identificativa son sinónimos. Mi recomendación sería utilizar estos últimos dos. ¿Ok? Son los nombres más adecuados. Bueno, la representación gráfica es una línea, como vimos aquí en el ejemplo. Este, pero en este caso es punteada o continua. Aquí en la herramienta, como pueden ver, la herramienta aquí no nos ayuda tanto. Aquí si se fijan, tenemos una no identificativa. Pero vean que la herramienta no me la pone punteada, la deja igual. ¿Ok? Entonces, nada más tengan esta consideración. Lo correcto sería una punteada. Pero bueno, con las herramientas que vamos a ver en este semestre, también ahí sí se ve el uso de una línea punteada. Bien, entonces, vamos a platicar de las no identificativas, que sería el primer nivel. ¿Ok? Bueno, una no identificativa se caracteriza, bueno, aparte que se representa por una línea punteada. La característica de este nivel es que la llave primaria pasa como llave foránea hacia la tabla hija, pero sin formar parte de la pk. Es decir, tenemos una tabla con una llave primaria, y si queremos pasar o asociarla con otra a través de una no identificativa, entonces tendríamos una línea punteada. ¿Ok? Y lo que va a provocar es que la llave primaria pasaría como únicamente llave foránea, como fk. ¿Ok? No como parte de la llave primaria. Esto tiene ciertas implicaciones, ahorita vemos. Pero básicamente esta es la característica de este nivel. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que este tipo de asociación básicamente se utiliza, se emplea, para representar en lo más común relacionas uno a muchos. ¿Ok? Esta es la manera de hacer una relación uno a muchos, siempre. ¿Ok? ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan cuando vimos en el tema 3? Tener una liga así nos implica, desde el punto de vista de teoría de conjuntos, ¿no? Que cada uno de los registros de la tabla padre puede asociarse con uno o más registros de la hija. ¿Ok? Aquí tenemos los valores de la llave primaria. ¿Ok? Y al propagarla como foránea, esto nos puede representar una cosa así. ¿Ok? Que cada uno de los valores de la tabla padre pueda relacionarse con varios valores de la hija. ¿Ok? Entonces, esto pues es perfectamente, hace match con el concepto de una relación uno a muchos. Aquí claramente lo pueden ver, ¿no? Cada una de las instancias de la tabla padre puede asociarse con cero o más registros de la hija. Entonces, tenemos una relación uno a muchos. ¿Ok? Entonces, por eso es que una relación no identificativa es la manera en cómo se representa una relación uno a muchos y en diseño lógico. ¿Ok? Aunque, como vamos a ver más adelante, también pudiera utilizarse para relaciones uno a uno y muchos a muchos. Pero lo más común es uno a muchos. Vamos a ver un poquito más adelante en qué situaciones la utilizaríamos para los otros dos tipos de relación. ¿Ok? Ejemplo. ¿Ok? Ejemplo. Dice, una sucursal se ubica en una ciudad o pertenece a una ciudad. Y en una ciudad pueden existir varias sucursales. De acuerdo a lo que vimos ya de temas anteriores, esto es una relación uno a muchos. Entonces, nuevamente, la llave foránea, ¿dónde debe de quedar? La llave foránea debe quedar en la tabla hija, es decir, de la domení, ¿no? Donde tengamos varios registros asociados. Es decir, si pensamos en términos de conjuntos, la llave foránea debería de quedar en esta entidad. ¿Ok? En donde podemos tener múltiples valores de la llave primaria, ¿no? Asociados a una instancia de la padre. Entonces, en diseño lógico, vean cómo se modelaría. En una ciudad pueden existir varias sucursales. Y en una sucursal pertenece a una ciudad. Entonces, la foránea siempre va a ir de este lado. Entonces, la propagamos como no identificativa, ponemos una línea punteada. Y entonces, el efecto que tenemos es una llave foránea que no forma parte de la PECA. ¿Ok? Bien. Un poquito más adelante vamos a ver estas notaciones, ¿no? Ahorita, este, lo que importa es que es una línea punteada. Ahora, ¿qué es en lo que nos equivocamos aquí? Y ponerla al revés. Mucho cuidado con ponerla al revés. ¿Qué impacto tendría que pusiéramos la foránea al revés? ¿Quién me dice? ¿Qué sucedería si la foránea la ponemos al revés? ¿Qué no nos estaríamos diciendo? No podemos. No, adelante. Bueno, creo que estaríamos diciendo que en una sucursal hay varias ciudades y que en una ciudad hay una sucursal. Algo así. Exacto. Ahora diríamos esto, ¿no? En una sucursal como que existen varias ciudades. Está extraño, ¿no? En una ciudad existen varias ciudades. En una sucursal existen varias ciudades como que no tiene sentido, ¿no? Y al revés, a lo mejor sí tendría, ¿no? Diríamos, en una ciudad existe una sucursal, que también es incorrecto, ¿no? Porque más bien es al revés, ¿no? En una ciudad pueden haber varias sucursales. Entonces, aquí claramente podríamos ver que tenemos un problema. Entonces, validen mucho esta parte, ¿no? Este, esto en un examen les genera bastantes puntos menos, ¿ok? Normalmente a cada, a cada FK le damos un puntaje. Si la ponen al revés, tienen cero puntos de plano, ¿ok? Estos son de los errores que hay que cuidar mucho, ¿vale? Entonces, este es un error, ¿ok? Bien. Ahora, este, vamos a revisar qué pasa. Bueno, esto es en cuanto a relaciones no identificativas, ¿ok? La otra cuestión es, este, si de manera errónea la volvemos identificativa, también ahí tenemos problemas, ¿ok? Disculpe, profesor, tengo una duda. Adelante. ¿Por qué decidimos que tenía que ser no identificativa? De entrada, porque es una relación uno a muchos, ¿ok? Cuando tú detectes que tienes una relación uno a muchos, es no identificativa, ¿ok? Y es justamente a lo que iba. Imagínate que por algún momento dices, a ver, y si la hago identificativa, ¿qué pasaría? A suponer que la hacemos identificativa. Este, bueno, me voy a adelantar un poquito. Bueno, ¿qué les parece si mejor vemos primero el concepto y ahorita vemos qué implica, ¿no? Déjenme dejar esta pregunta al aire ahorita pendiente y ahorita la resolvemos. Y vamos a ver mejor el concepto. Y ahorita regresamos al ejemplo, ¿ok? Miren, identificativa. ¿Qué significa que sea identificativa? La diferencia con la no identificativa es que la llave primaria ahora pasaría no nada más como foránea, sino también como primaria. ¿Ok? Entonces, si nosotros hubiéramos hecho una, o hubiéramos empleado una relación identificativa para el ejemplo, ciudad ID tendría que estar en dónde? Arriba. Entonces, al estar arriba, ¿qué se formaría? ¿Qué pasaría con la llave primaria de sucursal si esta relación la vuelvo identificativa? O sea, con una línea continua. ¿Sería compuesta? Ahora la llave primaria se vuelve compuesta. Ahora, si es compuesta, recuerdan que en el tema pasado vimos que tiene sus implicaciones que sea compuesta. ¿Ok? Entonces, al ser compuesta, bueno, ya que regresé al ejemplo, bueno, ya que vimos el concepto, este, ¿de qué manera podríamos detectar el impacto, ¿no? De tener una compuesta, ahora tendríamos algo como lo siguiente. Vamos a tener otra vez del lado de la tabla padre la llave primaria. Vamos a ponerla así. Sucursal ID. Y tendríamos sus valores. Ah, bueno, sería 3, 4, 5. Pero ahora acá vamos a tener ciudad. ¿Ok? Ciudad. Entonces, ahora su llave compuesta sería ¿quién? Ciudad ID. Y tendríamos sucursal ID también. Entonces, al ser compuesta, recuerden que puedo tener combinaciones. Puedo tener la ciudad 100. O la ciudad 100. Bueno, vamos a poner, lo voy a poner ahorita valores, este, cadenas para que se entienda mejor. No sé. CDMX. Y en sucursal ID podría poner la sucursal 1. Pero al ser compuesta, están de acuerdo que podría poner algo como esto. Otra vez CDMX y otra sucursal. Mi pregunta, y bueno, para ustedes sería si esto es válido. ¿Tiene sentido esta combinación? Pues sí, ¿no? Porque puede haber varias sucursales en una ciudad. Es correcto. Esto tiene sentido, ¿no? Misma ciudad, diferentes sucursales. Pero ahora, ¿qué pasa si lo hago a la inversa? Podría tener, no sé, Monterrey. Y la sucursal 4. Y puedo poner ahora, este, no sé, GDL. Pero, ¿qué pasa si puedo poner 4 aquí? ¿Ok? Entonces, primer pregunta. ¿Puedo almacenar estos registros? Sí. Sí puedo. Pero ahora, ¿es correcto semánticamente los últimos dos? No, porque no podrían estar en la misma ciudad. Bueno, en dos ciudades diferentes. Exacto, ¿no? La sucursal no puede estar en la misma, en dos ciudades diferentes a la vez. Entonces, ¿esto es una qué? Inconsistencia. Entonces, ¿se dan cuenta por qué no debería de utilizar una relación identificativa? Porque puedo provocar inconsistencias. ¿Ok? Entonces, esta relación es una relación uno a muchos. Al ser una relación uno a muchos, no necesita de una relación identificativa. ¿Ok? Si la dejo, sí me funciona, como pueden ver. Sí me funciona. Pero me incorpora la posibilidad de introducir inconsistencias por ser identificativo. ¿Ok? Entonces, por esa razón, no debimos haberla seleccionado como identificativa. Esto es muy importante que lo comprendan, que lo dominen, porque igual, si en un examen la ponen así, también eso implica cero puntos. Quiere decir que no estamos entendiendo bien cómo se modela una relación uno a muchos. ¿No? Muy bien. Entonces, a nivel general, tengan cuidado. Una relación identificativa lo que hace es propagar la llave primaria. Entonces, podríamos tener otra variante. Este, que la tabla hija no tuviera, no definiera llave primaria. La tabla padre va a tener su ID, pero la tabla hija pudiera ser que no tenga PK. Al no tener PK, entonces, es, propagamos únicamente la primaria, y entonces la llave primaria quedaría también como llave primaria de la tabla hija. ¿Ok? O sea, es una especie de llave primaria compartida. ¿Ok? Dos tablas pueden compartir la misma llave primaria, sin que la hija tenga alguna otra, otro atributo. O sea, no siempre vamos a tener una compuesta, ¿no? Como en este caso. En este ejemplo, vean que tenemos alumno y dirección. Dirección no tiene una llave primaria, sino que está compartiendo la llave primaria de la tabla padre. ¿Ok? De hecho, de aquí es de donde viene el nombre, que se les llamen identificativas. ¿Por qué razón? Recuerden que una de las funciones de una... ¿Cuál es el objetivo principal de una llave primaria? ¿Recuerdan? ¿Identificar cada registro? Identificar de manera única. Adelante. Ajá, sí, exacto. Identificar de manera única a cada uno de los registros de la entidad. Entonces, si la propagamos a otra tabla, tiene la misma función. Identificar de manera única a los registros de la tabla hija también. Entonces, de ahí es de donde salió el nombre, ¿no? Una relación identificativa se le llama así porque al propagarla también identifica a los registros o a las instancias de la entidad hija. ¿Ok? Vamos a caer aquí en algo similar, por ejemplo. Si otra vez hacemos esto desde el punto de vista de conjuntos, ¿no? Si compartimos o si propagamos únicamente o si compartimos la llave primaria, otra vez tenemos uno, dos, tres, cuatro. Pero como está compartida ahora, este, ¿con cuántos registros pudiera asociarse cada una de las instancias de la tabla padre? Con uno. A lo más con uno, ¿no? Si lo visualizan todos. No puedo hacer como hace rato de tener relaciones uno a muchos, por el simple hecho de que es una peca compartida. Entonces, ¿qué tipo de relación me sirve cuando utilizo una no identificativa, perdón, una identificativa y únicamente comparto la peca? ¿Qué tipo de relación me sirve para representar relaciones uno a uno? ¿Ok? Ese es el caso más común. Entonces, por ejemplo, aquí diríamos, un alumno tiene una dirección. Y vamos a suponer que la regla me dice que una dirección le pertenece a un solo alumno. ¿Ok? Ahorita, digamos, pensemos en esa regla, ¿no? Este, para no complicarnos, ¿no? Porque de repente me dicen, oye, ¿y qué tal si el alumno tiene un roomie, no? Y pues el roomie su dirección es igual. Entonces, vamos a suponer por ahorita que esa regla no aplica, ¿no? Entonces, una relación uno a uno podríamos justamente hacer esto, ¿no? Si tenemos dos entidades, dirección y alumno, ¿ok? Podemos propagar la llave primaria, ¿ok? Una instancia de alumno se va a asociar con una instancia de dirección, ¿vale? Bueno, ahora déjenme decirles que hay que tener cuidado. Cuando tenemos una relación uno a uno, las relaciones uno a uno son las más complicadas de modelar, porque tenemos variantes, ¿ok? Este es un ejemplo de ello. Este es un primer escenario, ¿ok? Entonces, la recomendación que ahorita les haría es que cuando en un caso de estudio, en un ejercicio, les detecten una relación uno a uno, pongan especial atención en ellas. ¿Por qué? Porque tenemos variantes. Podemos modelar una relación uno a uno de distintas formas. Una de ellas es esta, ¿ok? Propagamos la llave primaria, ¿ok? Y con ello tenemos ya una relación uno a uno. Ahora, ¿qué variante se les ocurre con esto? Miren, la primera es esta, ¿no? Propagamos la PECA y funciona. Pero ahora, este, ¿no se les hace un poquito extraño, ¿no? Que la llave primaria de dirección, ¿quién es? Alumno ID. ¿Qué es lo que naturalmente esperaríamos? Que una entidad, ¿quién fuera su llave primaria? Pues, tal vez, una columna que se llame, ¿cómo? Dirección ID. Dirección ID. Que sea mucho más natural. Alguien diría, oye, no me gusta tu diseño. ¿Por qué? Si está bien bonito. Pues, es que, mira, se ve raro, ¿no? Que tienes aquí una entidad que dice dirección y resulta que su llave primaria es alumno. Alumno ID. ¿Ok? Entonces, alguien diría, ¿sabes qué? Como que vamos a mejorarlo, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, ¿qué podríamos proponer? ¿Sabes qué? No quiero que dirección tenga alumno ID, sino que tenga su propia llave primaria. Entonces, vamos a hacerlo. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, a suponer que digo, este, ok, tengo las dos entidades. ¿Ok? Alumno y dirección. Entonces, como que no nos gustó esta primera técnica, entonces podríamos decir que aquí va a estar alumno. Que cada tabla tenga su, este, llave primaria. Alumno ID. Y, este, dirección ID, aquí sería. Y la tabla sería dirección. ¿Ok? Entonces, tendría una cosa así. Ahora, ¿qué pasa con la relación? ¿Cómo las ligo? Vamos a hacer la técnica, ligamos alumno con dirección, pero ahora ocuparía o utilizaría más bien una relación identificativa otra vez. ¿Qué pasa si, si utilizo una identificativa, como está ahorita en el ejemplo? ¿Qué impacto va a tener esta tabla? ¿Se haría una llave compuesta? Exacto. Se va a formar una APK compuesta. Entonces, ahora la llave primaria sería aquí en alumno ID. Ok. Y dirección ID. Dirección ID quedaría como parte de la APK. Ok. Y arriba quedaría alumno ID. Este sería, ¿qué? PK. Y aparte, ¿qué? FK. ¿Están de acuerdo? Quedaría así. Vuelvo a repetir. No significa que la tabla tenga dos llaves primarias, sino más bien cómo se interpreta esta notación. Que la tabla dirección tiene una llave primaria formada por dos columnas. Y una de ellas aparte es FK. ¿Será correcto esto que me dicen ustedes? ¿Será correcto esto? No. ¿Es incorrecto? ¿Cómo podríamos validar que estamos mal? Si ponemos valores nos permitiría que un alumno tenga más de una dirección. Más de una dirección. Más de una dirección. Combinaciones. Inclusive también al revés, ¿no? Puedo tener el alumno número uno, tiene dos direcciones diferentes. Que esto está mal porque no estamos cumpliendo con la regla de negocio. Y al revés también, ¿no? Si ponemos el alumno dos y el alumno tres, podríamos decir que viven en la misma dirección. O tienen la misma dirección. Cosa que tampoco estamos cumpliendo. Entonces, ¿se fijan cómo hacer la compuesta no es opción? Entonces, ¿cómo le hago? Si yo quiero conservar la relación uno a uno. Otra variante que pudiéramos tener, ¿qué sería? ¿Qué pasa si en lugar de que esté la llave compuesta del lado de dirección? O sea, si la propagamos de este lado, así. ¿Qué pasa si a lo mejor la propago al revés? Ahora, si la tengo de este lado. Alumno ID, que está como PK. Pero ahora estaría aquí, dirección ID como PK y FK. Ahora está al revés, si se fijan. O sea, ¿tendría la llave foránea de este lado? ¿Funciona? No. Caemos en lo mismo, ¿verdad? También hay problemas. Sí, porque... Ajá, adelante. Porque podríamos tener dos registros del mismo alumno, pero con distinta dirección. Y de hecho, en este caso todavía está peor el asunto. Por exacto, porque podríamos tener alumnos con el mismo ID y con datos distintos. Tampoco. Ok. ¿Se les ocurre otra opción? Pues, creo que la correcta sería tener un atributo, dirección ID, pero como no identificativa en la entidad alumno. Ok. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. Entonces, una identificativa aquí no me sirvió. Más bien, ¿qué tendría que hacer? Una no identificativa. Si es que quiero que se conserve la llave primaria de ambas tablas. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado lo pongo? ¿Puedo poner una foránea aquí o una foránea acá? Vamos a hacerlo de ambos para que vean el impacto que hay. Ok. Si me inclino por una no identificativa, entonces significa que ahora vamos a poner aquí a quién. Alumno ID. Alumno ID. Ok. Entonces, alumno ID. Como FK. ¿Qué impacto tiene que dejar la foránea así? En estrictos sentidos, si se fijan, al poner una foránea de este lado, ¿qué tipo de relación dijimos que se produce cuando tengo una no identificativa? Uno a muchos. En realidad es uno a muchos, pero ya no estoy cumpliendo con la regla, entonces. Ok. Porque en realidad aquí estaría diciendo que un alumno puede tener, ¿qué? Varias direcciones. Varias direcciones. Pero, nótese que hay una manera que, a pesar de que sea así, no identificativa, sí puedo restringirla a que sea una relación uno a uno. ¿Qué se les ocurre hacer aquí? ¿Una restricción unique? Exacto. Ese sería, digamos, el truco. Si yo, aparte de que sea foránea, le agrego un unique, ¿qué creen que provoco con ello? Una relación uno a uno. ¿Sí lo visualizan todos? Alumno ID no se puede repetir aquí. Y justamente me da este comportamiento de un registro de la padre con uno de la hija, pero en este caso la foránea no es parte de la PECA, pero tiene un unique. Entonces, tengo el mismo efecto. Ok. Entonces, esta sería una técnica válida. Ok. Sigo respetando la regla de negocio. Cada tabla tiene su propia PECA y tengo una relación uno a uno. Ahora, ¿qué pasa si a alguien se le ocurre ponerla de este lado? Y en lugar de poner alumno ID del lado derecho, pongo dirección ID. Dirección ID. Y ahora le pongo FECA. Y también le pongo unique, ¿no? ¿Funciona? Sí, sería lo mismo. Es lo mismo. Entonces, aquí pueden observar que en una relación uno a uno, en este escenario, prácticamente da lo mismo. O sea, no resuelve la regla correctamente, un alumno cuenta con una, de este lado que diríamos, un alumno cuenta con una única dirección, porque tiene un unique. Y de este lado diríamos, una dirección le pertenece a un solo alumno, que también es correcto. Ahora, mi pregunta es, al final, ¿con cuál se quedan? ¿Con melón o con sandía? Casi, casi, ¿no? Como decían por allá. ¿Con cuál me quedo? ¿Están de acuerdo que para este ejemplo en particular casi es lo mismo? O sea, es casi indistinto. Pero, ¿qué sería un poquito más natural? ¿Qué dirección es atributo de alumno o qué alumno es atributo de dirección? ¿Qué dirección es atributo de alumno? ¿Qué dirección es atributo de alumno? Creo yo que esta es un poquito más natural. ¿Ok? Entonces, esta podría ser opción. Pero si ustedes dejan esta opción, no hay problema. En este ejemplo. Entonces, como pueden ver ahorita, llevamos varias técnicas. Técnica 1, identificativa. Que vimos que funcionó. ¿Ok? Nada más que se ve un poquito extraña, ¿no? Porque alumno como que ser la peca de dirección. Pero bueno, funciona. En algunos casos, sí se deja. ¿Ok? Otra opción válida que tener una no identificativa con un UNIC. ¿Ok? Entonces, aquí se cumple lo que les decía hace rato. Que con una no identificativa, también en algunos casos, se puede usar para relaciones. ¿Qué? Uno a uno. Como está aquí. Este es un escenario. ¿Ok? Bien. Entonces, y la otra cuestión es ver de qué lado queda, ¿no? Hay otra, habría otra opción más. ¿Qué me dirían si hago al revés? Que dirección tuviera aquí su propia peca. Y ahora la propagó. Pero acá del lado de alumno quedaría que dirección ID como su llave primaria. Funciona, ¿están de acuerdo? Cuando propago una primaria, puedo propagar cualquiera de las dos. Cuando compartimos peca. Solamente que va a quedar más extraño, ¿no? Se vería muy raro, ¿no? Que la llave primaria de alumno sea quien... ¿Sí me captaron la idea o no? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, la de dirección, ¿no? Exacto. O sea, en esta técnica propagamos de izquierda a derecha, ¿no? Dirección, alumno ID hacia dirección. Pero lo que les platicaba ahorita es que pude haber hecho lo contrario, ¿no? Al final es compartida. Que dirección tuviera su propia llave primaria, es decir, dirección ID. Lo voy a poner acá para que se entienda. Es decir, que hubiéramos propuesto esto. Alumno. Dirección. Y pude haber puesto esto. Dirección ID. Y acá propago y me queda dirección ID. Como peca. Fca. Ok. ¿Qué opinan de este diseño? Con una identificativa, obviamente. El diseño original está al revés, ¿no? Está así. De alumno hacia dirección. Pero ahora yo les propongo esta otra opción. Primer pregunta. ¿Cumplo con la regla de negocio? Sí. Sí. Sí, cumplo, pero ¿qué me dirían en cuanto a diseño? Se ve extraño, ¿no? Que la llave primaria de alumno sea su dirección. Ahora, tiene un detalle importante. ¿Qué pasa si no registro la dirección de un alumno? No va a haber registro del alumno tampoco. No podría registrar al alumno. Ese es un problema, ¿no? Que podría ser. Aquí sí que no sea como que válido, ¿no? O que no sea factible. Si lo dejamos al revés. Aquí, ¿qué sí podría decir? Puedo registrar el alumno. Y puede que no registre la dirección o la registre después. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Porque como es foránea, no podría registrar primero en dirección y luego en alumno. Entonces, este diseño todavía está peor, ¿no? Ahora, otra costa importante. Imagínense que por acá tuviera otra tabla de alumno, a lo mejor, este, historia del alumno. ¿Dónde están sus calificaciones? Entonces, necesitaríamos ligar, tal vez, a esta tabla con alumno. La FK que se va a formar aquí, ¿cómo diría? Dirección ID. Dirección ID. ¿Y están de acuerdo que esto ya es muy raro? ¿Qué tiene que ver una dirección con un historial? Entonces, mi recomendación sería, si van a propagar una PK y si aparte esta PK a su vez la propagan, hay que cuidar que no cause confusión. Porque dirección ID va a venir a relacionarse con otras tablas. Entonces, este, puede causar ahí problemas de entendimiento sobre todo, ¿no? Este, bueno, ¿duda de esto? Ok, bueno, entonces, hay una última variante, ok, que quisiera mostrarles. Entonces, cuando tienen una PK compuesta, perdón, una PK compuesta, una PK compartida, dijimos que hay una relación uno a uno, que un registro a lo más se asocia con uno de la otra tabla. Si eso es verdadero, ¿no podríamos fusionar las tablas? Si al final de cuentas, un alumno se asocia con una calle, con un número exterior, ¿creen que podríamos eliminar esta tabla y estos atributos, pasarlos para acá? ¿Y eliminamos dirección? ¿Creen que funcione? Pues, sí. Es correcto, ¿no? En una relación uno a uno, al tener un registro asociado con otro, pues simplemente podríamos fusionar tablas. Esa es otra opción. ¿No? ¿Se vería extraño que dentro de la tabla alumno estuvieran los datos de su dirección? No está tan mal, ¿están de acuerdo? Sí, no tanto. Está bien, ¿no? Es común, de hecho, que tengamos en la misma tabla los datos de la dirección. Al final es una relación uno a uno. Entonces, en algunos casos también, si ustedes detectan una relación uno a uno entre dos entidades, podríamos analizar la posibilidad de fusionar tablas. Entonces, esa sería otra opción. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, por eso les decía que en una relación uno a uno hay que tener cuidado porque, ¿qué estrategias tenemos? Estrategia número uno, propagar la P.K. como P.K. compartida. ¿Ok? Y aquí puede ser en ambas direcciones, ya sea en una u otra. ¿Ok? Esa es una estrategia. ¿Cuál sería otra estrategia? Utilizar una no identificativa con un UNIC y también ver de qué, cuál de los dos lados es lo más adecuado. ¿Ok? En algunos casos es más adecuado de un lado que en el otro. ¿Ok? Y por último, la estrategia tres que sería fusionar tablas. Entonces, tenemos tres estrategias diferentes, ¿ok? Para modelar una relación uno a uno. ¿Ok? Bueno, que es justamente lo que básicamente les explico aquí en este, en este, en el PDF, ¿no? Estrategia dos, que pudiera ser este, propagarla, ¿no? Con una no identificativa y aquí las implicaciones que tiene, ¿no? Y la estrategia tres que inclusive puede ser fusionar, que sería este caso. Como pueden ver, pues no pasa, no hay mayor problema, ¿no? Para este ejemplo, ¿vale? Entonces, a ver, ya para, vamos a, yo creo que a dejarle hasta aquí para poder revisar la serie, ¿no? Y nada más, este, para terminar este tema, este punto, quisiera que ustedes me ayudaran a hacer este modelado. A ver, ¿quién me dice cuál sería el modelado de esta regla de negocio? Sucursal y gerente. Una sucursal es administrada por un gerente. Un gerente solo puede administrar una sucursal. Yo les voy a ayudar con el diseño conceptual y ustedes me ayudan con el lógico. ¿Ok? En diseño conceptual, ¿qué tendríamos? Sucursal y gerente, la voy a poner por acá. Pero se acuerdan que gerente, al final lo modelamos como empleado, ¿no? Tengo una relación, entonces escribo un rombo. ¿Es una relación qué? Uno a uno. ¿Cuándo es una relación uno a uno, qué dijimos que se pone? Dos flechas para... Ah, en ambos lados. Doble flechas en ambos lados, muy bien. Entonces quedaría así. Y aquí tendríamos una relación uno a uno. ¿Ok? ¿Y qué le pongo aquí como nombre? ¿Qué se les ocurre que pudiera ir aquí como nombre? ¿Es administrada? ¿Una sucursal tiene? ¿Administra? ¿Administrar? Aquí iríamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Una sucursal qué? ¿Administrada? ¿Es administrada? ¿Es administrada, no? O este, entonces pondríamos aquí, es administrada. Administrada. Bueno, usted aquí ya me quedó un poco amontonado, pero bueno. Es administrada. ¿Pero no en el rombo nada más se ponía como el verbo, profe? Ajá, pero vean que no siempre aplica. Ok. De alguna manera, este es una, ese es una acción, ¿no? Es administrar. Nada más que este, está en, en, ¿qué tiempo verbal sería este? ¿Alguien se acuerda? Es como un, este. Pospastiva, ¿no? Algo así, ¿no? Algo de, sí, no me pregunten eso, no me acuerdo. Pero bueno. Algo así de un, un, este, un pospretérito, creo, ¿no? Una cosa así. Ok. Bueno, ahí está el diseño conceptual. Ahora os quiero que ustedes me ayuden con el lógico. Que es el más, el más interesante, ¿no? Pues podría ser la entidad sucursal con una relación no identificable. ¿No cómo era? No identificativa. No identificativa con empleado. Y un único para que sea uno a uno. Ok. A ver, vamos a analizar todas las estrategias. Y vamos a ver si, si pasa lo mismo como con alumno y dirección, que podríamos tener varias opciones. Ok. Entonces, miren, tenemos a, aquí a, este, a las dos entidades. Y aquí tendríamos a, ¿qué? Sucursal. Y tendría aquí a, tendríamos a empleado. A ver, ¿qué pasa si me voy por la primera técnica? Compartir PK. Si comparto PK, ¿qué significa que tengo una sola, una sola llave primaria? ¿No? Un solo atributo. Ok. Entonces, ¿quién propone que tenga la llave primaria sucursal o empleado? Fíjense, si, por ejemplo, ok, sucursal. Si ponemos sucursal, diríamos aquí sucursal ID. Pero si la propago, entonces, ¿ahora qué diría? Que la llave primaria de empleado, ¿quién es? La sucursal ID. La sucursal. Y eso está raro, ¿no? Sí. Ahora, imagínense, empleado se asocia con otras entidades, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, con, con renta. Entonces, vamos a propagar, este, la llave primaria de empleado hacia renta. Entonces, en renta tendríamos una llave primaria, una llave forina que diría, ¿qué? Sucursal ID. ¿Están de acuerdo que eso causa confusión? Porque sucursal ID, estamos apuntando a un empleado, no a la sucursal. Ahora hay otra, hay otro problema. No todos los empleados, ¿qué? Son gerentes. Entonces, ¿qué va a pasar si un empleado no es gerente? ¿Qué le pongo aquí en sucursal ID? No le puedo poner un valor nulo porque la llave primaria no soporta nulos, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que esta opción definitivamente es incorrecta? La estrategia 1 no me sirve. Alguien diría, ah, bueno, entonces mejor, ¿qué te parece? Si empleado, le dejamos su propia pk y ahora a quien vamos a quitar es esto. Y en lugar de tener sucursal ID, este, tendríamos empleado ID, ¿no? La propago. Nada más dejen que pueda seleccionar esto. Ok. Quito esto y pongo empleado ID. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Está bien o no? Pues, está bien, pero se vería, bueno, no sé si está bien, pero se vería raro, ¿no? Otra vez pasar un parecido, exacto. Ajá, sí, adelante. La ciudad, bueno, esta sucursal está asociada con una ciudad. Pues, ya ver ahí un empleado ID se vería un poco extraño. O sea, aquí diríamos que la llave primaria de sucursal es el ID de su gerente, ¿no? Es lo que estaríamos diciendo. Bueno, acuérdense que aquí sería, este, estamos compartiendo la pk, así. Va a pasar lo mismo. Sucursal, ¿se acuerdan que la ligamos con ciudad, justamente? Entonces, este, bueno, pero aquí está la fk, la fk estaría acá, ¿no? Más bien sería con, por ejemplo, con qué entidad se asociaba a sucursal. Con auto. ¿Se acuerdan que teníamos aquí a auto, ¿no? Si la ligamos con auto, entonces aquí en auto tendría una fk. Que sería la sucursal en la que está asignada el auto, ¿están de acuerdo? Pero en lugar de tener sucursal ID, ¿qué tendríamos? El ID de su gerente, ¿no? El ID de su gerente. Está muy raro esto, ¿no? Debería de tener el ID de la sucursal a la que fue asignada el auto. Entonces, cuando las dos entidades nada que ver entre ellas, cuando son de naturaleza completamente diferente, hacer, compartir una pk no es opción. Aquí si se fijan, sucursal y empleado, nada que ver. Hay una relación uno a uno entre ellas, sí, pero son de naturaleza bien diferente. Entonces, en esas situaciones, normalmente la técnica uno nunca es opción. ¿Ok? Entonces, sí queda claro para todos por qué no, no funciona esta, en este caso, esta opción. Sí. Bien. Entonces, la otra sería, bueno, cada una tiene que su propia llave primaria, que era como lo más común. Y ahora viene otra pregunta interesante. ¿De qué lado pongo la FK? Nótese que en el caso de la dirección y la de, en el caso de la dirección y el alumno, casi nos daba lo mismo. ¿Aquí pasará igual? ¿Será indistinto? No. Aquí no es indistinto y aquí se va a ver un problema si la pongo de un lado o de otro. ¿De qué lado debería de ser más adecuado? Del lado de sucursal. Exacto. Del lado de sucursal. Lo correcto es poner empleado. Inclusive, fíjense, a una llave foránea le puedo cambiar el nombre. Le puedo poner gerente ID. Que haga referencia a una llave primaria de otra tabla. Se vale cambiarle el nombre. ¿Ok? Entonces, cuando eso pasa, normalmente se pone la foránea así. Y aquí se le pone otra vez gerente. Para indicar que esta foránea se está asociando con este nombre. ¿Ok? A usted están proponiendo aquí, ¿por qué no de este lado? Si al final es una relación uno a uno, ¿no? ¿Por qué hay empleados que no son gerentes? Sí se puede y sí funciona. Si la pongo de este lado. Pero hay un detalle. La que justamente es el que acaban de decir. No todos los empleados son ¿qué? Gerentes. Gerentes. Entonces, ¿qué tendrían que ponerle a esta FK para que funcione? Tendríamos que ponerle. No, digo no. Exacto. Sucursal ID. Pero tendríamos que hacer la FK. Y aparte tendría que ser ¿qué? Nula. ¿Sí lo ven todos? Porque no todos los empleados son gerentes. ¿Ok? Es un atributo que lo estamos poniendo, lo estamos forzando de alguna manera. Pero, ¿y si yo quiero, por ejemplo, registrar la sucursal en donde trabaja el empleado? Ah, bueno, ojo. Esa es otra relación. Ah, ok. Ok. Ahorita no mezclemos. O sea, ahorita estamos resolviendo nada más lo del gerente. Para este ejemplo es muy válido, pero ahí tendríamos que hacer otra liga. ¿Ok? Ah, ok. Ahorita dejemos esa aparte, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez les comenté que hay que tener cuidado con los nulos? Que tenemos dos opciones. Que efectivamente sea un valor nulo válido, porque las reglas así lo ordenan. Pero en este caso están de acuerdo que es un valor nulo ¿qué? Forzado. Ok. Forzado. Entonces, esto es también lo que tenemos que aprender. Tengan cuidado con una relación uno a uno. Ver si realmente el atributo va de este lado o del otro lado. Entonces, lo correcto sería de este lado. Este lado es incorrecto. ¿Por qué razón? Porque no todos los empleados son gerentes. Y además, ¿qué es mucho más natural? Decir que el gerente es un atributo de sucursal o decir que una sucursal es atributo de un empleado. ¿Están de acuerdo que es mucho más natural este lado? Sí. Ok. Bueno, entonces, esta no es opción. Y por último, la última estrategia. Fusionar tablas. ¿Será opción? Fusionar tablas. Digo, es una relación uno a uno, ¿no? El problema de hacer eso sería luego las relaciones con otras tablas, ¿no? Porque aquí es sucursal con auto y entonces ya tendríamos, como así sea, mezcla empleado-sucursal o nada más empleado con auto. Es correcto. No es opción fusionar. ¿Por qué? Porque de entrada, como les decía, son de naturaleza muy diferentes sucursal y empleado. Imagínense si fusiono a los datos de entradas. ¿Qué pasa si pongo a los datos de la agencia en empleado? Otra vez tendría que poner los nulos, ¿no? Porque no todos los empleados tienen asignada a una sucursal que administran. Ahora imagínense, como bien comentaban, si quiero relacionar a la agencia con auto. Como ya no existe sucursal, ahora tendría que relacionarla ¿con quién? Con empleado. Entonces, una liga entre auto y empleado está rara, ¿no? Está extraña. No funciona. Entonces, fusionar tablas tampoco es opción. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí tienen dos ejemplos en donde muy diferentes, en donde tenemos una relación uno a uno, pero muy diferentes porque en el primer ejemplo sí tuvimos varias opciones, de que eran válido, era válido, era válido, pero en esta otra, de plano, ninguna de las opciones más que esta. ¿Ok? Entonces, de ahí donde les comentaba, tengan mucho cuidado en una relación uno a uno, en el diseño lógico. En conceptual, pues ya ven, es una vacilada, ¿no? Casi en conceptual, pues, nótese, aquí ya pueden ustedes visualizar el propósito de cada diseño, ¿no? El propósito de un conceptual es completamente diferente a ya un diseño lógico. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, de por si ya se nos está yendo el tiempo, vamos a empezar a revisar la serie del tema dos, hasta donde alcancemos, no se preocupen, si no nos da tiempo, recorremos fechas. Nada más recuerden, siguiente semana, este, revisamos serie, este, también del tema tres. ¿Cuándo dijimos la serie del tema tres? ¿Martes? Sí. ¿Ok? Y también vamos a hacer quiz el martes del tema tres, ¿vale? Bueno, este, ¿dudas de esto? ¿Todo bien? Bueno, voy a abrir entonces la serie y vamos a empezar a revisar lo que alcancemos. Vayan abriendo su serie, de favor, para revisarla. Entonces, ejercicios tema dos. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente aquí en el ejercicio número uno, era un ejercicio de, este, determinar qué, si la entidad es válida, duplicada o inválida, o por alguna otra razón, ¿no? Entonces, aquí nos proponen una serie de entidades y la idea es decir si están bien o no. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar por, vamos a empezar. Empresa, ¿qué me dirían? ¿Válida, inválida, duplicada o qué pusieron? Invalida. Invalida, muy bien. Invalida. ¿Por qué razón? ¿Sólo se tendría una instancia? Una instancia, no tiene mucho sentido. Muy bien. ¿Ok? ¿Idioma? ¿Válida? ¿Válida? Válida. Válida. ¿Idioma pudiéramos tomarla como válida, no? ¿Por qué válida y no la tomamos como un atributo simple? Porque puede estar repetido en muchos cursos y, pues, tener una entidad nos reduce el riesgo de redundancias. Es correcto. Y hay otro, hay otro, hay otro detalle. No sé si detectaron qué idioma se utiliza en varias entidades. Se utiliza del lado de la escuela para indicar qué idioma se imparte. Y también se utiliza del lado del curso, ¿no? También del alumno. Y también del alumno. Entonces, como se utiliza en varias entidades, conviene, ¿no? Modelarla como entidad. Muy bien. ¿Alumno? Válida. Válida. ¿Curso? Válida. También válida. Válida. Ok. ¿Empleado? Válida. Válida. ¿Puesto? Válida. Válida. Ok. ¿Hijo? Válida. Ok. Escuela. Válida. ¿Director? Duplicada. Ahí es un duplicado. O podríamos saberla vista como un rol. Si le pusieron inválida, está bien. Nada más que quieren ahí agreguenle que es porque está duplicada, ¿no? Ok. ¿Instructor? ¿Duplicada? ¿Igual? No, esa... ¿Pero eso no puede ser válida? De cédula que no pedían empleado. Es que al final es un rol, ¿no? Es que al final es un rol, ¿no? Es un rol de empleado. De hecho. Ok. Pero es que te piden un dato extra que en empleado. O sea, te pide que almacenes la cédula de instructor. La cédula. Cosa que no tenemos en empleado. Entonces, sería como una herencia, ¿no? Es correcto. Tienes toda la razón. Sí, es cierto. Entonces, más bien ahí sería válida, ¿no? Porque de acuerdo a lo que platicamos en este tema que dijimos, si detectamos al menos un atributo en particular, se justifica. Cosa que no sucedió, por ejemplo, con director, ¿no? Pero con instructor, sí. ¿Qué atributo es? ¿Me repiten? ¿Cuál era? ¿El número de cédula profesional? El cédula. El número de cédula. Pues, sí. Si asumimos que ese es un atributo de nada más que le pertenece al instructor, es correcto. Podríamos manejarla como válida. Ok. Bueno. Si alguien puso duplicado o algo, pues, pues, si quieren, corrígenla y ya se la ponen bien. Total. No pasa nada. Profesor, ahí yo lo... Había considerado como inválido. Bueno, no sé si esto esté bien, pero yo lo que había pensado era que eso de cédula, en los que no son instructores, fuera nulo. No sé si esté correcto. Sí, también pensé en tratarlo de esa manera. Por eso le puse duplicado. Ok. De que si no tuviera cédula, simplemente sería un valor nulo. Ajá. Y con eso... Y entonces tú considerarías a la cédula como un atributo opcional de cualquier empleado. Ajá. Vamos a manejarlo así. Está bien. Si quieres, ponlo bien, agregando esa aclaración. ¿No? Ok. Como pueden darse cuenta, en bases de datos hay muchas soluciones. Unas serán tal vez más elegantes que otras, otras menos elegantes, otras más eficientes o menos eficientes que otras. Pero al final estamos cumpliendo con el enunciado. ¿No? Evento infantil. ¿Inválida? Inválida. Inválida. ¿Por qué razón? Nunca nos piden que guardemos algo de un evento. Sí. ¿No? No hay algo, algún atributo. Entonces, mencionan, ¿no? Mencionan que hay eventos, pero nunca nos piden que guardemos algo del evento. Entonces, eso también es importante. ¿No? En un caso de estudio, no todos los sustantivos que aparecen realmente tienen que ser entidades o atributos. ¿No? Menor de edad. Inválida. Es inválida y suplicada, ¿no? Porque para eso ya tenemos a la entidad hijo. Ok. Bien. ¿Dirección de la escuela? Inválida. Es atributo de escuela. Inválida. Es atributo de escuela porque no nos piden que la desglosemos, ¿no? O que la mantengamos separada. Ok. Bien. Este ejercicio vale, ¿cuántos puntos? 13. 13. Un punto por cada renglón. Ok. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, como ya se nos casi andan acabando el tiempo, vamos a ver, en el inciso B, les voy a indicar este, el resultado. Bueno, vamos a ver el resultado y si quieren hasta el final, ya que digamos el resultado de todas, vemos si hay dudas del por qué, del por qué fue esa opción. Ok. Entonces, en el inciso B, seleccionan la regla de negocio que mejor describa, ¿no? No quiere decir que las demás estén mal, pero aquí el chiste es indicar la que más se acerca a los requisitos que debe cumplir una regla de negocio. Número 1, inciso, ¿qué pusieron? Inciso B. B. B de bueno. Muy bien. Número 2, inciso. A. Inciso A. Muy bien. Número 3, inciso. D. D. D de dedo. Muy bien. Número 4, inciso. D. D. Yo le puse B. Sí. Yo le puse B. Ok. Por democracia. Inciso C. Oh, oh. Inciso C. Ahorita vemos por qué. ¿De la 4? De la 4. Dice, ching, ya me equivoqué. Bueno, ni modo. Número 5, inciso. D. D. D, de dedo. Muy bien. Número 6, inciso. B. B. D de dedo. Oh, oh. Número 7, inciso. C. C. C de casa. Muy bien. Y número 8. B. 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 B de bueno. Ok. Ok. Ahora sí. ¿Dudas? ¿De alguien que no no nos entienda o no esté conforme del por qué la respuesta? La 6, profe, podemos checar. La 6. Ok, la 6 que fue inciso D de dedo. ¿Y cuál propusieron? ¿O cuál propusiste? La B. La B de bueno. ¿Quién me dice por qué la B no? Porque dice que para todos los menores de edad y solo son los menores de edad que sean alumnos, que sean hijos de los alumnos. Es correcto. Ahí está la ambigüedad. El inciso B dice la empresa organiza eventos infantiles para todos los menores de edad. Rayos. Sí, sí, ya está. Gracias. Es cuestión de jugar ahí un poco con las palabras, ¿no? Es que fíjense cómo hay veces que sucede en la industria. ¿Aceptamos las reglas de negocio? Ah, sí, está bien tu documento. Y a la hora que ya vamos a programar o a diseñar e implementar, ¿qué creen? detectamos todas estas detalles. ya ver, espérate. Este, pues resulta que no está tan bien porque no es para todos, ¿no? Solamente son para los hijos de los empleados. Entonces, por eso es que a veces hay tanto problema en el software, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? La cuatro, profe, perdón, no es mucha. La cuatro, la cuatro propusimos que es el C y ¿cuál fue tu propuesta? Ah, la, ahí. La C. ¿C? No, la B. Yo puse la B, perdón. Ok. El instructor puede impartir hasta cinco cursos. ¿Por qué es incorrecto? O sea, yo puedo, yo imparto cinco cursos y ya jamás en la vida puedo volver a dar un curso. Debería decir que sean simultáneamente, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Ok. O sea, está bien la regla, pero está incompleta, está ambigua en ese sentido. Aquí se puede interpretar como, ok, nada más cinco cursos y ya, jamás en la vida. ¿No? Entonces, por eso la D es un poquito más, perdón, la C es la menos, por decirlo, la que mejor define esta regla, ¿no? Un curso lo imparte un único instructor. Las otras tienen esos problemitas. Ok. ¿Alguna otra? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. ¿Vale, profe? ¿Mande? ¿Esta cuánto vale? Ah, esta vale, este vale, este, son ocho, ¿cuánto vale? un punto cada una. Ajá, porque son ocho, un punto. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí porque ya se nos fue la clase, este, el martes seguimos con el ejercicio, el inciso C y el ejercicio 2. Ok. Profe, entonces la subimos hasta el martes. Sí, sí, no suban nada porque no la hemos terminado de evaluar, yo ahorita les recorro las fechas en Classroom. Ok. Profe, mande. Tengo una duda, un problema y bueno, por lo que vi en el foro, muchos los comparten de la práctica complementaria. ok. Tenemos Fedora 33, estamos en crisis. Están en crisis, ayer no, no pude contestar para nada los correos, pero este, hoy me pongo al corriente, pero este, si quieren, pues ya, si no hay más dudas, los que ya se tengan que retirar adelante, me quedo ahorita unos minutitos para que me expliquen la duda y este, y los demás, hacemos un break, ¿les parece? De 10 minutos. A las 9.10 nos conectamos. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. Buen día, buen día. Gracias, profe. Pense mal. Ok. Igualmente, profe. Bueno, está bien, invitan a hacerlo. Ok. A ver, platíquenme qué pasó con la duda. Es que creo que el problema es, o fue de que al momento de estar instalando la instancia, como al 12% se detenía por un error de que no estaba disponible Oracle y pues ya no nos dejaba instalar nada. O sea, es cuando están creando la base de datos, es en la complementaria 2. Sí. Le dan ya a crear la base de datos y se queda ahí atorada. Sí. Y detectaron que ocurre en, para todos los Fedoras, cuando es 33. creo que sí también. Fedora 33. ¿Ese es el único caso? ¿O detectaron otro sistema operativo? No, en Fedora 32 funciona bien. Funciona bien. Solo es en el 33. Ya ven por qué no debieron haber cambiado de versión, más que usar la que está en el manual, porque bueno, miren qué sucede, esa versión yo no la he probado. la que está probada es la que está en el manual. Siempre que hay un cambio de versión de sistema operativo, yo no me arriesgaría a usarlo sin haber antes probado. Por eso ni les actualicé el PDF, porque no he probado Fedora 33 con Oracle. Entonces, ¿qué les puedo decir ahorita? Pues necesito investigar qué pasa. ¿Qué tengo que hacer? Pues tratar de replicar el problema en mi equipo y ver si se replica. No sé si en los correos me enviaron. ¿Qué les recomiendo? Mándenme las bitácoras de la instalación. ¿Creen que puedan hacer eso los que tienen el problema? Sí. Las bitácoras de DBCA están, no me acuerdo bien ahorita en donde creo que están en este, a ver, déjenme ver si ahorita rápido localizo. Déjenme cambiar a Oracle. Y creo que está en un directorio que se llama DBCA. ¿Profesor? Mándenme cuando salía el error el DBCA indicaba ahí una ruta con los logs. Con los logs, ok. Ya se los anexé en el grupo. Ah, muy bien, ok. Bueno, pues déjenme los analizo a ver si detecto algo, pero muy probablemente pues debe ser alguna incompatibilidad con este sistema operativo. Sí, yo hubo un rato el error que salía, el que salía no está en los logs, es hora 3.1.1.3. Básicamente decían que era un error muy ambiguo que podía hacer la coche. ¿Un error muy ambiguo? Es que ese es el... Muy difícil de diagnosticar. Ah, o sea, ¿se lo encontraste en foros? Ajá, en foros porque al parecer para... para... Ah, ya no te entendí lo último, se me dio corto el audio. ¿Para qué? Sí, en foros abiertos porque para el soporte de Oracle, en las páginas de Oracle había que estar registrado y ser parte de mi empresa. Sí, sí, sí. Sí, no, este... No, y aparte como es un sistema operativo oficialmente no soportado porque en la lista de sistemas operativos no está Fedora en particular, pues no hay como que tanta garantía de que les den soporte. Este... Y también en contra... En esos casos se me hace que así como me lo platicas por lo que ahorita estoy viendo, van a tener que cambiar a hacer el downgrade a 32. sospecho. Sí, sí, yo hice el downgrade anoche y ya pude instalarla. Sin problema, porque esa es la versión que está documentada, ¿no? En el manual. Sí. Ok, pues yo creo que este... va a tener que ser eso. Digo, voy a tratar de investigar un poco más a ver si hay un workaround de eso, pero así como me lo vienes comentando, parece ser que es un problema que está surgiendo con esta nueva versión. no nos conviene cambiar a 33. Voy a tratar de replicarlo, pero digo, yo aquí en mi equipo tengo 32 todavía. Entonces, pero por lo que vi, creo que algunos se aventuraron a probar con la 33. Pues miren, si deciden hacer eso, no se preocupen, pueden tomarse el tiempo que necesiten para hacer el downgrade. Ok, este... no hay penalización en cuanto a fechas de entrega. El ambiente ahorita lo vamos a dejar descansar un poco porque las prácticas de la 3 a la 6 son de modelado. Entonces, en realidad no necesitamos la base de momento. Ya cuando lleguemos a la 7, ahí sí ya. Entonces, tienen tiempo. Entonces, los que tengan en ese problema, si quieren, pueden pues hacer el downgrade, no se preocupen, poco a poco lo pueden ir haciendo y ya cuando tengan el reporte lo mandan. O sea, también no hay penalización, solamente que ahí cuando hagan la entrega pónganme una nota que me digan, pues yo tuve el problema de Fedora 33 y entonces por esta razón estoy subiendo la práctica hasta ahora, ¿no? Para que no les vaya ya a generar alguna penalización. ¿Les parece? Digo, de todas maneras yo checo, ¿no? este reviso y si encuentro alguna solución pues ya se las comparto en el grupo, ¿ok? Pero si alguien decide de una vez hacer el downgrade, adelante también, ¿ok? Perfecto, muchas gracias. De acuerdo, profesor, muchas gracias. Gracias. profesor. Bueno, los escucho ahorita en un ratito. Buen día. Igualmente, gracias. 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 Gracias.